Hey, buenas noticias. Escupir en el tiempo, tu programa favorito de cine, presenta el curso-taller Hagamos un cortometraje, impartido por Gabriela Ivette Sandoval, directora nominada a Ariel por la película Ok, está bien. Aquí aprenderás lo relacionado a la preproducción, producción y postproducción de una película, al mismo tiempo que realizamos un cortometraje. Comunícate Iniciamos el 18 de noviembre. Curso-taller Hagamos un cortometraje, presentado por Escupir en el tiempo Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué tal sabandita? Bienvenidos a este su programa, serio. Escupir en el tiempo Hoy, ya volviste cabrón. Ya, güey. Te extraño la pinche gente. Sí, ya vi ahí que pusieron en los comentarios que me aman No, pero la neta, güey, sí pude haber venido. O sea, fue todo este pedo de Scorsese y pusieron que según tenía que ir de etiqueta, güey y yo entré en pánico porque no tengo pinches trajes. Y entonces toda la mañana estuve corriendo para andar buscando con qué para que la gente fuera como se le pegaba la gana. Entonces después estando ahí, la neta se me había gustado estar, güey. Lo escuché completo. Una película de la cual la vi cuando nos tocaba, hice anotaciones y demás. Y pues que es una chingonería, güey. Borat. Entonces sí me volvió un poquito no estar, güey. Estuvo muy chingón el programa. Llegó Richie y dijo, ¿dónde está Gerardo? Yo venía por él. Sí, güey. Me imagino, me imagino. ¿Qué, Gerardo? No, no, si es el paro, es el buen Chemita. El Chema, el Chema. Que aparte, si algo le sabe a el Chemita es a la comedia, es una pinche enciclopedia de comedia. Quiero que dé un curso sobre, sobre historia de la comedia reciente. Este, porque está muy, muy, muy cabrón. Después, este, después digo. Oigan, muchas gracias a la gente que ya se inscribió al curso de, de la Gaby, directora que está bien, el curso de hagamos un cortometraje. Todavía quedan algunos, algunos lugares. Pero bueno, vámonos tendidos. Ya me dijiste que ya viste Asesinos de la Luna. No voy a hacer spoiler de lo que me dijiste, pero... Una chingonería, güey. Scorsese está haciendo una afrenta, güey, al cine que se hace actualmente. Y eso está chingón, güey. Está muy chingón. Si es de sus mejores películas contemporáneas. Eso me suena que está un poco de hueva. Pero la neta, güey, la neta tienen que ir a ver Radical, güey. Protagonizada por Eugenio Derbez, güey. Pinche peliculón. Vayan... Yo no creo nada. Ya preséntala. Que Gerardo se está oliendo locas. La voy a ver nada más porque tú me la estás diciendo. La voy a ver sin prejuicio nada más porque tú me la dices. Y si está chida, la armamos en esa güey a hablar de... Cabrera, presenta la película de hoy. Que aparte la recomendó Gerardo. Cabrera. Claro que sí, Robert. Banda, esta semana vamos a hablar sobre Tesis. Una película española del año 1996. Y la primera dirigida por Alejandro Amenábar. Es protagonizada por Ana Torrent y acompañada por Fele Martínez y Eduardo Noriega. Estuvo nominada a ocho premios Goya, de los cuales ganó siete. Así que quédate hasta el final para escuchar esta charla que se puso de lujo. Así es. Tesis de Alejandro Amenábar. El niño prodigio del cine español. El que según los españoles en su momento iba a partirle su madre al mismísimo Steven Spielberg. Del que aparte él es sumamente fanático. Era de esta camada de directores españoles que empezaron a mover la industria del cine español. Eso se me hace muy interesante. ¿Tú dónde viste Tesis? Puta, ya la neta no me acuerdo porque sí debe ser una de las películas que más he visto en mi vida. Tesis tiene ya muchos años que la vi. Y cada vez que la veo le encuentro cosas nuevas, distintas. Tanto para bien como para mal. Y obviamente estarla revisando ya con lupa para desmenuzarla. Está muy cabrón. Y yo sí creo que Amenábar no ha logrado regresar a eso, a ese gran debut que fue Tesis. Siento que no ha vuelto a esa calidad o a ese nivel de representación. A ver, no sé. A mí me gusta. Creo que la película que más me gusta es la que se llama Agora. ¿La viste? Agora. Ahora me gusta mucho. Está bien, pero siento que aquí ya la siento más como muy bien. Me gustó que pusieras el tema de Spielberg porque ya la siento más de Spielberg. Y acá este güey se nota, es una de esas películas que hablan sobre cine desde el cine. Y que tienen el tema de la mirada como eje central. Y cuando uno habla de observar y de ver, en una película está muy cabrón. El tema del cine es noof. Entonces hay muchos tributos a esa época estudiantil. Y eso me gusta, güey. Siento que es él hablando muy sinceramente y muy honestamente. Y conforme fue avanzando, siento que se fue perdiendo esa parte. En su momento yo fui a ver Tesis a la muestra de cine. Fíjate, había una muestra de cine y yo tendría como 19 años. Fueron las primeras películas que ha sido una película que habla sobre cine es noof. Entonces ahí estábamos todos de pinches morbosos en la sala. Yo ya había visto cosas de cine más radical, más potente. Y yo me acuerdo que en ese primer momento salí un poco decepcionado porque dije, no, ni está tan fuerte. Porque bueno, yo en ese entonces ya me había echado los Guinea Pig y los Faces of Dead y todo este tipo de cosas de las cuales no me siento orgulloso de haber visto. No por vergüenza, sino porque sí me afectaron mi cabeza. Y pues ver Tesis, que era la película que hablaba de Snoop, fue como de... En ese aspecto fue un poco una decepción junto con 8 milímetros. ¿Te acuerdas que era la otra película? Esa es la de Palma, ¿no? No, es de Schumacher, si no me equivoco. Es de Ewan Schumacher, 8 milímetros. Sí, con Nicolas Cage. Y el Joaquín Phoenix, que creo que hasta por esa actuación lo nominaron. Creo que fue su primera nominación de Joaquín Phoenix de 8 metros. En las dos películas que en su momento hablaban del cine, del cine snuff. Me acuerdo que la primera vez que la vi, pues, o sea, me decepcionó porque no estaba tan fuerte. Y dos, pues me acuerdo que había sido como un... It's all right, man. Ya sabes, como el negrito del mamá. It's all right. Y, pues, tenía mucha curiosidad. Cuando tú llegaste y me dijiste, tío, hay que hablar de tesis, me ganó porque dije, tengo justamente 25 años sin verle, dije. ¿A neta tiene tanto tiempo que no la veías? Pues sí, pues, yo la vi a su estreno, güey. Es que está muy cabrón esto que mencionas porque... Y me gusta cómo lo dices de... Está muy leve. Porque justo el tema central es el bollerismo y el cómo ella todo el tiempo está buscando explicarse el tema de la violencia. Y hay un diálogo por ahí, ¿no? Que Chema le dice, pero si en el fondo te gusta, ¿no? Como a muchos de nosotros que decimos, no me enseñes tal cosa o no quiero ver y lo terminas viendo. Y en tiempos actuales en los que prácticamente puedes acceder a un chingo de cosas ahí en internet sin necesidad de entrar a la web y todas estas mamadas. Pues, obviamente, sí termina palideciendo. Hay una escena por ahí de una autopsia que si tú la comparas con otras películas como Orozco, que se habló... Orozco el embalsamador. Orozco el embalsamador. Pues, sí palideces. Bueno, se ve chafa porque en Orozco sí vemos cómo le está dando unos zapes para que entre el periódico, ¿no? A la cabeza. Y está ahí la autopsia muy cabrón. Ya mencionaste Guinea Pig. Por ahí esta colección de trauma que eran estos videos... A las traumas, sí. Que no llegaban a los reportajes o a la televisión. Y eran videos, pues, muy cabrones de muchos temas muy violentos que uno ve o que se encontraba. Antes había que buscarlos, pero ahora ya entras a internet... Y fíjate que los traumas, de las pocas películas que se editaron aquí en México, como de manera independiente, cabrón. Entonces, tú ibas a los tianguis y te las vendían originales, pero junto con las piratas, era muy raro. O sea, porque sí había unos VHS originales que alguien había hecho, o sea, como que se llevaban un tiraje. Y se vendían en los tianguis, que obviamente en ningún videocentro y esas cosas te lo iban a rentar. Era bastante impresionante. Bandita, interrumpimos brevemente el programa para anunciar que ya está a la venta la playera de escupir en el tiempo. Mira nomás. Mira nomás. Levantate para que... Levantate. Por favor, mire nomás. Ponte mamado, tío. Te hace ver mamada esta madre, güey. Y mamador. Mamada y mamador. Y atrás, obviamente, trae su marca Bandaranga. Ya saben, bandaranga.com. Allí toda la merch disponible, tanto de Tío Robert como de Escupir el Tiempo y de muchos comediantes más. Cámara, llegamos con la discusión porque al chile se puso buena. Ahora, he dicho una cosa, ahora que la vi, me maravilló, me emocionó muchísimo que la intérprete fuera Anna Torrent. Anna Torrent. Porque yo, la primera vez que la vi, o sea, la verdad no me acordaba que era Anna Torrent. La primera vez que la vi, o sea, no había visto ni El Espíritu de la Colmena, ni esta otra película de la cual soy muy fan de Crea Cuervos de Carlos Aura. Que para mí es, quizá, junto con la Brooke Shields de Pretty Baby, las dos mejores actuaciones de niñas en la historia del cine. Bueno, y a lo mejor pondría Paper Moon de Vodganovich con esta Tatumoniel, ¿verdad? Tatumoniel, creo que esas tres, digo, wow. Entonces, ver a Anna Torrent ya en ese contexto más grandecita me emocionó, me emocionó muchísimo. De hecho, creo que hay algunas miradas y momentos silentes de la película en que le roban los planos y las mismas actuaciones a estas otras películas. Me emocionó también ver el inicio de Amenábar, pero tengo que empezar con esto. Se me hizo que la película envejecido muy mal. Fíjate que cuando la estaba viendo, si uno ve el esqueleto, es casi la misma película que Terciopelo Azul. Es el mismo personaje inocente que tiene esta necesidad de inmiscuirse en algo, que tiene esa sensación de que quiere entrar a la oscuridad y hay un evento por ahí fortuito que lo lleva a meterse de lleno. Y me gusta que el nombre del personaje sea Ángela, porque también te coloca como desde la pureza y demás. Pero tanto ella como Jeffrey Belmont en Blue Velvet parecen estos personajes muy inocentes, que son inmaculados y que no están sucios y de pronto se meten a un universo de suciedad y de crimen muy cabrona. Entonces, digamos, son muy similares en su estructura y sí han envejecido diferente, pero han envejecido diferente también por un tema de textura, de película, de cómo está filmada. A mí esto de esta parte geek donde agarra las cámaras y a ver, ¿cuál es? Zoom digital, ¿qué cámaras hacen zoom digital? No, pues es que apenas hace dos años salieron. Vamos a buscar y ves la imagen desde la cámara. Son imágenes azulosas, granuladas, con una textura, pues obviamente de cinta magnética. Por ejemplo, ahí fue una de las cosas. Dije, ¿quién en el mundo tiene en su cuarto los instructivos de todas las cámaras de los últimos años? Yo sí conozco a alguien, güey. Y de hecho es creador de contenido en YouTube. Fue mi profesor de cinefoto, Daniel Blanco. Lo pueden encontrar como Daniel Blanco AMC. Es un fotógrafo. Es un fotógrafo. Bueno, pero es que ahí se entiende porque es gente que está estudiando imagen. O sea, está estudiando para hacer cine. Y ese güey, tú le decías, te dejaba, no sé, vamos a aprender a utilizar una cámara. La cine con imagen. Ah, sí, ahí está. Y te pasaba, te aventaba el instructivo y lanza el instructivo completo. Y te mandaba PDFs de otras cámaras. Y pues ese güey sí estaba muy cabrón. Y a mí esa parte me gusta porque te habla de una época, la parte donde ella, este ritual de destapar, ¿no? Que hasta se escucha el, ¿no? Cuando destapa el cassette, lo pone, lo rebobina, le da play. Es un ritual que se ha perdido. O sea, antes incluso en esa parte de el poner una película, ya es diferente. Ahora, ¿cómo ponemos una película? O entramos a un catálogo, vemos qué queremos o qué nos recomienda el algoritmo y le damos ahí que se reproduzca, ¿no? O en TikTok ya nada más estás scrolleando. Pero antes era toda una preparación y abrir el cassette, rebobinarlo cuando de pronto rentabas algo en Blockbuster, ¿no? Y así. Y eso también está muy chingón cómo vemos toda esa parte de esta forma de consumo que había antes. El tema de la videoteca que tienen en la facultad, cómo está todo clasificado. No sé, a mí sí entiendo el punto de que a lo mejor en imagen ha envejecido mal. Pero a mí como me gusta por todas esas referencias que hace a cómo era el cine o cómo era el consumir cine en aquella época, güey. Está muy cabrón. Y bueno, aparte está también lo del cine snuff, ¿no? Que reitero, siempre ha sido como un secreto a voces y demás. Pero no necesitamos ya ver ese tipo de cosas porque ya las vemos en Twitter, las vemos en Google. Necesitamos nada más teclear unas cuantas cosas y nos salen esos videos sin ningún problema. Pero no sé si ya esos videos están... Ay, he visto cosas, güey, no mames. O sea, y eso no lo hagan, güey. Pero es que el cine snuff después dijeron que se trataba de cine que se filmaba con la intención de poderlo vender. O sea, si tú ves el video donde matan a Colosio, no es cine snuff. Sí, no, 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 no es formalmente cine snuff. Pero me refiero a la violencia en imagen, ¿no? A la violencia en cámara. Que vemos cosas... O sea, ya no necesitas comprar algo snuff para ver a alguna persona descuartizando a otro. Tuvimos hace poquito esta imagen de los chavillos de Lagos de Moreno, que para quienes vimos esos videos, no mames. Es infinitamente más infernal, doloroso y violento que este mito del cine snuff o del pagar para ver ese tipo de cosas. Sí, pero también creo que uno de los grandes horrores del cine snuff es que se hacen por dinero. O sea, para... porque hay un mercado de gente que está dispuesto a pagar dinero por ver eso. Eso es lo que lo hace sumamente horroroso. O sea, más allá del director del cine snuff, el creador del cine snuff, que es un hijo de puta y es un asesino a sangre fría, el hecho de que haya gente que lo consuma lo hace... lo hace terrible. Y en ese aspecto me gusta mucho... supongo que en algún momento vamos a llegar a la cuestión de... el espectáculo se rige por lo que el público... por lo que el público pida. Y lo que se me hace interesantísimo es que es casi una declaración de principios de lo que va a ser el cine de Amenábar. Y no solo eso. Qué cabrón, güey. El cine español que está por venir. Porque Tesis sí es una película que prácticamente dijo, güeyes, pues vamos a darle al público lo que pidan, porque si no, el cine español se va a ir a la mierda. Aparte me dio mucha risa porque cuando hay una secuencia donde el maestro está diciendo, no, es que el cine... Y entonces dije, a la verga, Mariano de... Ok, está bien, hablando de la industria del cine mexicano, me dio muchísima risa. Pero a partir de ello, los españoles sí supieron entenderlo y se metieron a los géneros. Y tanto Tesis como el Día de la Bestia son puntas de lanzas para llegar al rec, para llegar incluso después a la Casa de Papel, a El Hoyo, a Cronocrímenes, a mucho de este cine español que ha estado triunfando por el mundo, revisitando los géneros y consumiendo apropiadamente toda esta herencia de Spielberg, Lucas, Zemeckis y demás, etc. En ese aspecto la película es un tanto visionaria, como hermanita de Nostradamus, porque sí adivina y propone lo que va a pasar de ahí enfrente. Y creo que a mí me marcó mucho, fíjate, cuando yo estudiaba en Barcelona Cine, se estrenó justamente Mar Adentro. Y no me acuerdo quién era el, leí una crítica, y creo que lo había mencionado aquí antes, donde el crítico decía, que aparte era mi maestro, entonces fue muy cabrón, porque yo lo leí y después fui a clase con él y le dije, guay, lo que escribiste sobre este pedo, porque decía, Amenábar ha demostrado que sabe lo que el público quiere, dijo, vamos a hacerle cine snuff, vamos a atacar el morbo, vamos a hacer una película de ciencia ficción como Abre los ojos, vamos a darle el melodrama como Bar Adentro, y dice, qué bueno que tenemos a Amenábar, que si bien no es un artista, es un gran artesano, y sabe lo que el público quiere, y sabe cómo vender sus películas. Y eso lo hizo muy bien al cine español, pero lo que decía este crítico, se me olvidó, era mi maestro, se me olvidó su nombre, lo que decía el crítico es, Amenábar es eso, un gran artesano. Y creo que ahora se ve, después de estos 25 años, pues sí, o sea, se ve que la película funcionó bien en taquilla, pero la verdad es que yo no, me cuesta mucho trabajo encontrarle algo como uno pudiera revisitar desde el plano autoral, como artístico. No, y además, esto que hablas de la herencia, también pienso en Bayona, ¿no? Por ejemplo, que ya Bayona ya está más, todavía más metido en el orfanato, lo imposible, ahora va a estrenar esta de la Sociedad de la Nieve, basada en la tragedia de los Andes, pero sí ya está más inmerso en el tema de los blockbusters o del sistema hollywoodense, ¿no? Fíjate que... De Bayona es la del monstruo, ¿no? De Corlea Moistro. Ajá, exacto. Esa película sin ese glorioso. Un monstruo viene a verme. No mames, qué cosa, güey, tan maravillosa. Esa película se me hace genial. Y lo imposible, me mamaría, claro, de lo imposible o de Un monstruo viene a verme, porque me parecen dos películas que combinan perfectamente lo autoral, lo artístico con lo mainstream, ¿eh? Y justo esa es la línea que han seguido ahorita los que ya vieron la Sociedad de la Nieve, que este güey sigue teniendo esa facilidad para congeniar, lo platicamos con Nolan, pero también para congeniar esa visión autoral y esa necesidad que él tenía de representar esa tragedia con la forma espectacular y que te pide este tipo de cine. Ahora, en términos de cine español, tú sabes más, güey, has estado allá, estudiaste allá, pero platicando con algunos colegas, ellos me decían que los problemas en España no son tan diferentes a los del cine mexicano. Yo no sé cómo sea. Sí tienen ellos estos, al menos tienen estos directores de blockbusters, porque aquí la gran mayoría de los cineastas que dirigen comedias románticas son extranjeros, no son mexicanos, pero ellos también dicen que su cine casi no se consume, lo cual es muy paradójico cuando de pronto tú citas a algunos cineastas españoles a españoles como, no sé, Almodóvar, Vigasluna, de pronto es como, ay, no mames que te gustan esos güeyes, como dicen, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, pero sí lo ven como que también hay una necesidad de que se vea más su cine, aunque tiene festivales importantes. Te voy a decir, cuando yo vivía allá, ellos se quejaban de que solamente el 20% de la taquilla iba dirigido al cine, al cine español en España. Y ellos decían, ay, no mames, es un chingo, cabrón. Es un chingo. Es un chingo. Yo les decía, no mames, pues viven en la gloria, cabrón. O sea, ¿nosotros en qué estamos? ¿6? ¿En qué año estudiaste más o menos? Hace 20 años, pues hace, más o menos con tesis. ¿2 mil? ¿Cómo 2 mil? Andábamos menos, güey, como un 10, 11%. Porque en esa época más, 10, 11%, hoy estamos en 3%. Sí, no mames, no estamos muy bien. Es una puta ridiculez, cabrón. Sí, güey. Y te voy a decir otra cosa. Allá, en las escuelas de cine, sí abrazan muchísimo al cine mainstream. O sea, sí les enseñan a hacer cine que le guste al público. Tú, bueno, hasta donde yo me quedé, tú entrabas a las escuelas de cine y era Dreyer, Bereson, Tarkovsky, Bergman. Este, un cine que, o sea, te decían, esto son, esto es cine. Todo lo demás es cagada. O sea, incluso yo que entré con, con ganas de hacer comedia, de repente era como de, oigan y ya, o sea, incluso el mismo Billy Wilde era como, ¿quién? ¿Sabes? Entonces, y allá no, allá sí, sí está muy marcada la predilección por estos cineastas. O sea, allá Spielberg sí es el señor Spielberg. Acá tú entras a una escuela de cine y es como de, bueno, Spielberg. Entonces, sí está muy rota, yo creo que aquí en México, este, esa división entre el cine intelectual y el cine que puede hacer, que puede hacer industria. Y no hay nada en medio. Sí. Exactamente no hay nada en medio. Digo, entonces a lo mejor podrán pensar, tú güey, ya se desviaron del tema. Pero no, porque el tema de hacer cine es un, es un eje de narrativo de la, de la película. O sea, de hecho se plantean distintos enfoques. Yo no sé si se hiciera una obra similar acá, que tanta variación de enfoques podría salir entre los alumnos del CCC o de la ENAC ahora, porque ya no es Cuec, ya es ENAC. Allá vemos a un güey que le mama el cine gore y vemos a una ángela que le gustan otro tipo de cosas. Y luego de pronto como que te presenta estos distintos universos. Está el profesor que dice, güey, hagan industria porque si no venden, pues el cine es una industria, ¿no? El cine busca vender. Y de pronto acá pasa mucho eso. Y ahora más rápido les platico que hace dos meses fui a ver una tesis de una, de mis alumnas que se quedó en la ENAC. Y el plato fuerte era un documental y el documental se trataba del Cuec. O sea, se trataba de la propia escuela. Y entonces obviamente en la función ahí en el Cuec todos se reían. Y yo me preguntaba, pues sí, güey, son pinches chistes locales de que si la secretaria del Cuec, que si el salón de no sé quién, que si el profe no sé cuál. Pero tú pones esto en un cinépolis y la gente va a decir, ¿qué mierda que es? O sea, yo no entiendo estos chistes, yo no entiendo que si el profe, que si te la pasaste muy bien. Y acá sí está eso. Y esta película tiene ese componente, no solo, ya lo mencionamos, del género. A mí de pronto por momentos se me hace demasiado melodramática. No sé por qué, como que siento que los españoles también tienen esta inclinación hacia el melodrama. Y también aprovecho para decirlo, la semana pasada ustedes platicaban sobre la comedia. Güey, el que te diga que la comedia es un género menor, no mames, no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando. No hay géneros menores, hay géneros. Fin. Ya cada uno tendrá sus distintas aproximaciones y ya. Pero de pronto la sentía muy melodramática, casi telnovelesca, ¿no? Ella demasiado bondadosa. Este güey Eduardo Noriega demasiado malo, malísimo. O sea, sí sentía así como que una inclinación casi como en código de cuento dadas, que la próxima semana hablaremos de eso, ¿no? Pero, no sé, eso a mí me mosqueó mucho y muchas conveniencias de guión, como por ejemplo, pues hay un circuito cerrado y quién tiene acceso a ese circuito cerrado y por qué no se enteran. O sea, sí hay esas carencias y esos errores, digamos, en términos de cómo están estructuradas las anécdotas y que no terminan de tener un sentido. Y se, digamos, se ajustan muy bien a lo que tiene que suceder. Bueno, desde el principio que Eduardo Noriega persigue a Ana Torrent en una secuencia que está bien realizada, tenemos cinco minutos de persecución y de repente cuando lo alcanzas, ¿qué? ¿por qué corres? Es como de, ¿qué? Sí, y que curiosamente se le caen las hojas donde viene la amiga que falleció y que la recoge. O sea, hay cositas así como que se van embonando convenientemente, ¿no? Un profesor muere viendo una película, tienen cámaras por todos lados y el único que logró tener ese material es el otro profesor que está detrás, ¿no? Entonces, son así como que unas conveniencias. Y nunca queda claro, o sea, ¿sólo se murió por ver la película? Es como de, nadie investigó, nadie dijo nada, nadie pensó, oigan, estamos buscando lo que estaba viendo el profesor. Era, sí, hay cosas que se manejan muy convenientemente y en ese aspecto te digo que yo ya siento vieja porque a mí me recuerda esta especie de subgénero televisivo que ahorita está muy de moda, que es esta cuestión como de, de suspenso juvenil como de series como Secret, Secret White Liars, este, no sé si lo estoy mencionando bien, pero sabes, hay incluso Riverdale que de repente se fue muy por, se fue muy por allá, este, yo conozco que tenía una exnovia que le mamaban esas series y de repente me decía, no, es que, y yo le decía, pero cómo, no, es que ya descubrimos que entonces el güey es este y el, el, el malo es este y yo decía, no mames, de qué vergas me hablas, ¿no? Y, y, y alargaba las cosas y hacían un, un cagadero, pero con tal de seguir sacando, pues, sorpresas. Y ese es un gran punto, güey, porque ahora que la estaba viendo muy detenidamente, la manera en la que te presenta la información es hasta obvia, o sea, vemos una parte de una de las cintas snuff y el malo está vestido completamente negro, ella llega a la casa de este güey y este güey está vestido completamente negro, o sea, es obvia, la, 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 de hecho, la presentación del personaje Eduardo Noriega, que es Bosco, es un plano cerrado a la cámara, vale, aquí está 500, es, ahí está, entonces, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo, y lo que sí me sorprende es que aunque su manera de presentar la información es obvia y es muy directa, sí le funciona, güey, o sea, cuando la ves por primera vez y estás atando cabos y estás jugando con todo lo que está presentando y no sabes a dónde va a llegar, ya cuando la ves dos veces es, ah, claro, era obvio, o sea, claro, por supuesto, ¿no? Sí, le ves todo el mecanismo. Exacto, exacto, pues sí, güey, claro que era este y aquí está la cámara y tal, pero a mí me sorprende cómo aún en esa obviedad de la presentación de la información funciona para generar ese suspenso, güey, eso me gusta mucho, güey, cómo, cómo no necesita hacerlo demasiado intrincado para poder resolver ese mecanismo desde el guión, es súper directo, güey. A mí, bueno, ya te hablo de todas las cosas que me molestan, me parece que la dirección de arte es terrible, o sea, la dirección de arte, o sea, tú mencionabas el vestuario, pero, por ejemplo, cuando llegamos a la casa de Fede. Ah, es un pinche, ¿no? Ay, por Dios, o sea, pero aparte, creo que no hay ni siquiera conocimiento de por qué justo esos, esos posters. Él abre su gaveta donde tienen sus películas, que aparte son como 40 películas. Sí, 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 eso también yo lo vi, dije, no mames, güey, se supone que es un cinéfilo bien mamado. Sí, se supone que es. Y tiene 30 películas, güey. No, y aparte la que más se nota es Terminator 2, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, tiene, tiene su pornografía, no, tengo una pornografía bien radical y Terminator 2 es la que, la que más se ve. Es como de, güey, o sea, no mames, o sea, no mames, pero, este, su imagen de Hellraiser, este. Tiene hasta un alien, un xenomorfo, un xenomorfo ahí, ¿no? Sí, tiene, tiene un alien todo pintado de negro, como, es decir, nadie antes ha entrado a mi guarida, debes, debes agradecerlo. Y, esta, eh, desfile de, de playeras sobre holocausto caníbal y después sobre, es como de, oh, güey, no mamás. Es que es un cinéfilo mamado, es un poser, güey. Sí, pero me parece también. No va a faltar ahí la pichetote de movie, güey, ya. Sí, no, no, pero de todas maneras, no, cabrón, yo conozco, yo conozco güeyes que les gusta este tipo de cines y no, 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 no visten así, no visten así su casa. O sea, creo que está muy mal planteado, este, este personaje. Tiene también, de repente, este, los pósteres de cine aparecen por toda la película. Sí, 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 por eso, en la, en la, en la cafetería, este, eh, cuando, en, 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 en la cama de ella que tiene un póster de My Own Private Idaho, de, de, de Gus Van Sant, de, de Gus Van Sant, que la verdad es que no entiendo, no entiendo cuál es la, la referencia, porque de repente es como, pues, pues, ¿qué es lo que entonces realmente le gusta a esta, a esta morra? En la cafetería hay uno de, de hombres y ratoncitos y de, no, no me acuerdo cuál es la otra, pero aparte, el póster pegado con, como con tachuelas. O sea, de repente, este tipo de referencias creo que ni siquiera están, este, bien cuidadas, creo que ni siquiera hablan bien de cada uno de los, de los personajes. Y, y, y por ejemplo, el hecho de que la videoteca de repente tenga una puertita. Ese es el, la parte, el plot más importante y la que más se cae, güey, de todas, de todas, de todas, de todas. Porque además, este güey, a cambio de dar tres pornos, dice que bien cabronas, al guardia de seguridad, le dice, ah, sí te paso la, la imagen. Y tiene, tiene una cámara donde está la pinche puerta, güey. Y nadie se había dado cuenta, ¿no? Nadie se había dado cuenta que ahí entran y matan y... Y editan, güey. No, pero aparte, el que lo deja entrar, le dice, oiga, este, el profesor dice, me da mucha pena, ¿podría yo pasar a buscar unas películas? Le dice, ah, sí, maestro, este, pásele. O sea, ese mismo güey no sabe que allá hay una puertita. Sí, ese es una mamada. O sea, a mí, esto, sobre todo para los que en algún momento han editado algún pinche video, editar un video te toma chingo de tiempo. Tiene una sala de montaje ahí adentro. Y nadie se había dado cuenta, güey, que un cabrón entraba a editar y se quedaba cinco, seis horas ahí o más, güey, y salía después. No, pero lo que te digo es la acción de arte, aparte, entramos al cuartito y lo primero que ves, lado izquierdo de la pantalla de lectura inmediata, una telaraña gigante. Es como de, güey, no mames. Chavos, en la sala de edición tienen telarañas gigantes, o sea, es como de, no mamar, cabrón, o sea, aparte les está dejando barro y todo. No entiendo por qué en la escuela. O sea, ¿quieres que te cachen, güey? Pon tu productora de cine snuff en la universidad. Sí, güey. Porque allí entra todo mundo y, o sea, es como de, por Dios. Sí, eso sí está muy cabrón. No tiene absolutamente ningún sentido. Y lo que me voló la cabeza, ya sí, en particular me hizo cortar con la película, es, en esta escena en que sí genera tensión que van con los cerillos. Ajá, sí, la del cuento de la princesa y el enano. El cuento de la princesa y el enano que van con los cerillos. Y de repente ella se queda dormida, ese güey desaparece, la van a matar a ella y de repente el güey regresa de la nada, cortea, acompáñame, encontré una salida. ¡A la verga! Ya lo resolvimos. Bueno, pero aparte matan en medio al profe. Y matan en medio al profe. Sí, sí. Y al día siguiente la morra está como de, o sea, supongo que te pusieron una pistola en la cabeza, estuvieron a dos segundos de matarte. Perdón, pero yo corro a... No, y además está muy cagado porque es que ahora ya se le vean mal los calzones, ¿no? Porque le ponen la cámara enfrente y ella dice, soy Ángela. Y el profesor tal, güey, eso lo van a editar, güey, mamona, ¿no? O sea, ¿de qué hablas, güey? Si yo dije, a lo mejor es una idea de, no, pero esto es para el público. Y es lo que te digo. O sea, Amenábar sabe hacer estas imágenes que son para el público, estas persecuciones. Y el público se las compró y está bien. Y dices, ok, es el inicio de un director que al final va a terminar, puede hacer otras cosas mejores. Entonces, yo tengo pedo. Justamente estaba leyendo lo que decía Amenábar, porque en esta versión... Trae un librillo, ¿no? Un mamona. Sí, el librillo no dice casi nada interesante, salvo que trae un párrafo de Amenábar. Y me parece muy interesante. Casi que hasta me voy a tomar la libertad de leerlo. Dice. La trama de Tesis está construida sobre una premisa tecnológica. El auge imparable de las videocámaras en los años 80s y 90s. Un auge que permitió augurar el declive del celuloide y de alguna manera del cine tal y como lo conocíamos. Eso también está bien importante. Poco después estalló la revolución digital, la auténtica. E internet y los móviles, los teléfonos celulares, irrumpieron nuestras vidas para quedarse. Con lo que ese aspecto del argumento quedó obsoleto. Sin embargo y paradójicamente siento que Tesis ha resistido con gran dignidad el cambio de siglo y que sus temas principales perviven hoy más que nunca. El poder de la mirada, el vértigo ante la crueldad extrema, la morbosidad, la alienación tecnológica, todo aquello que tiñe de obscuridad la trama y los personajes de Tesis ha pervivido durante más de 25 años hasta el punto de que aún hoy no falta quien me felicita y me recuerda que aquella primera obra fue mi mejor película. Ojo al calce aquí. Un cumplido tan elogioso como envenenado. Que me agredesco. Mamón, güey. Y ya que Tesis va de tecnología, formatos y soportes y tras haber pasado por todos los posibles, aún conservo con cariño aquella primera versión en VHS, es para mí un honor poder presentarla en esta nueva edición. Esto es importante. Dicen que las películas de terror y suspense envejecen antes que las de ningún otro género. Me gustaría pensar que a este disco aún le quedan otros 25 años para provocar alguno que otro escalofrío. Alejandro Amenábal. O sea, él mismo acepta que... Pero te hago una pregunta. O sea, ¿tú sí crees que las películas de terror hay algunas que envejezcan más rápido? Porque yo pienso en The Thing de Carpenter. Y aunque sí, estas texturas chiclosas así de la criatura y demás, pues no siento que haya envejecido mal. Pienso en The Hunting de Robert Weiss, no ha envejecido mal. Pienso en la misma Holocausto Caníbal, que está muy referenciada ahí, no siento que haya envejecido mal. Bueno, The Resplandor, La Noche de los Muertos Vivientes, sí. O sea, obviamente hay películas que no envejecen mal, pero sí creo que en su mayoría las películas de terror son las que peor envejecen. Y, tristemente para mi caso, también creo que la comedia es el siguiente género que envejece más rápidamente. Pero fíjate, a mí me haría más sentido que la comedia envejezca más rápido por la cuestión de los temas, de las que hace esa referencia. O sea, en el caso del terror lo entiendo por esta, yo repito, a mí Holocausto Caníbal, a mí todo lo que tenga que ver con maltrato animal y demás, yo puedo ver a alguien que estén escuartizando a alguien, a mí no me, ¿no? Perturban lo más mínimo, pero que le dé una pata a un perro, güey, no mames, no, o sea, ahí sí me pega mucho. Entonces, Holocausto Caníbal en ese sentido siento que sigue siendo muy fuerte, pero también entiendo esta parte de, pues hay cosas que en su momento asustaban y te ponían muy tenso y te ponían muy nervioso que las ves ahora y dices, bueno, pues no mames, güey, o sea, tampoco está... Yo veo Psicosis ahorita y no dejo de reconocer la maestría de Hitchcock, pero digo, meh, ¿no? A mí Psicosis es una película que ha envejecido terriblemente. Y quizá tenga que ver porque está hecha con cámaras de televisión y con un presupuesto de televisión y puede ser, ¿no? The Birds también ya se ve viejona, pero creo que también la comedia es un gran punto. Incluso el Norway, Norwest, me parece que se ve muy avejenta. Se ve muy avejenta. La comedia tiene el tema de lo que se está hablando en esa época y qué es lo que hacía reír y qué no hacía reír en esa época. Y además visto con ojos actuales, que es así como que todo, ¿no? Bien cuidadito, pues debe ser todavía más complejo, ¿no? Pero yo sí creo que es una muy buena película. Sí no creo que él haya llegado a lo que llegó ahí por ese tema de la cinefilia, de la originalidad. Y creo que el más cabrón de todos es el goce. O sea, el goce ante la imagen violenta. Ese es un tema bien cabrón que lo tocabas tú. ¿Cómo hay gente que paga por tener esas cosas? ¿Cómo hay gente que busca o buscamos? Yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo han buscado videos que te sale un TikTok y... No, veas el video de Miss Pac-Man. Ahí anda uno viendo el picho video de Miss Pac-Man y dice, no mames, güey. ¿Qué es eso? Güey, ¿no lo vean? ¿No lo vean? Así como Ángela que se tapa el ojo y... No, es un video. No lo veo, no. Se los escribo. Es una señora que su esposo, en un ataque de celos muy cabrón, le da un machetazo en la cara. Y entonces el machete entra justo aquí y se abre todo el cráneo. El tema es que los vecinos... Como Pac-Man. Como Pac-Man, exacto. El tema es que los vecinos escuchan todo el desmadre, no se meten hasta que escuchan que sale este güey y entran con un teléfono... Disfrazados de fantasmas. No, no mames, ojalá, güey. No, entran con un teléfono y se lo ponen aquí, cabrón. Así. Y la señora quiere gritar por ayuda y su cabeza solo está sujeta por un pedacito de carne así. Entonces está borboteando sangre por todos lados y no puede ni hablar, ¿no? Y la persona que la está grabando, esta es la que la señora tiene la cámara aquí, cabrón, ¿no? Entonces son imágenes que a mucha gente le provocan un goce o le provocan un morbo. Y para mí ese es el epicentro de toda la película. Ella no quiere, pero quiere. Y tiene que conocer a alguien que le gusta eso para entrar a ese mundo y darse cuenta que le gusta. Le gusta la violencia, le gusta que la trate mal este cabrón, la excita, la pone. O sea, eso lo aborda en el último tramo de la obra. Y eso es, creo, lo más cabrón de tesis. Sí, yo creo que está ahí dibujadito, pero no creo que sea una gran pintura de justo esas problemáticas o esos deseos. La verdad yo creo, digo, era un chavo de veinti y algo de años a menabar. También entiendo que no podía adentrarse más. Se sigue quedando en el espectáculo, ¿sabes? O sea, creo que sí hay películas que incluso pueden abordar de una manera más cabrona todos esos... Sí, la propia Blue Velvet, güey. La propia Blue Velvet, por ejemplo. Que de repente dices, verga, qué chingados está pasando aquí. Es muy interesante. Sí siento que la comedia y el terror son los que más envejecen. ¿Por qué? Porque la comedia se basa en la transgresión. Entonces, es, ¿qué quieres transgredir en el momento histórico que está aconteciendo? O sea, por ejemplo, muchos decían, MASH, puta, qué peliculón de comedia. Tú la ves y dices, no más, ¿qué es esta mamada de aburrida? Pero claro, como tú no estás en el contexto de la guerra de Vietnam y ta, 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 ta. O sea, a la vez sí es como de, esto es una mamada. Claro, porque no estás en ese contexto. O sea, y creo que el terror también depende del contexto histórico. Sobre todo, sobre todo eso. En comedia, la gran, la gran magia del cine silente es que no necesita tanto del contexto. O sea, el cine silente, tú puedes ver Safety Last, puedes ver Mother Times, de Chaplin, de General, de Keaton. Y aún sin el contexto, pero porque todo está muy coreografiado y está más basado en la comedia física. Sí, 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 llamado Slapstick contra el llamado Scruble, ¿no? El Scruble es la comedia del diálogo, de enredos y demás. Y el Slapstick es la comedia física. Entonces, ahí que sí termine por envejecer muy rápidamente tanto el terror como la comedia. Obviamente, por ejemplo, este tipo de cosas que atañen al morbo es... El cine snuff ya no es tan factible verlo, entonces esto me da mucho morbo. Y al darme morbo, me culpabiliza y me hace sentir perseguido como el personaje. Pero hoy, como tú dices, pues esas pequeñas imágenes que podemos ver es como de... O sea, ya ahí están. Por eso yo te decía que sí no he envejecido del todo bien. Ahora, entendamos que toda obra es perecedera. O sea, toda. O sea, a mí de repente cuando me dan clases de filosofía en la UNAM o de dramaturgia y que me decían, no, es que hay que leer Clicístrata y hay que leer Edipo porque son obras maestras. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor en su contexto histórico, pero ahorita, discúlpame, pero esto es una pinche hueva. O sea, puedes recuperar pasajes, puedes a lo mejor recuperar dos, tres diálogos y que dices, hola, verga, esto está muy cabrón. Puedes recuperar la idea de lo que querían hablar, pero obviamente ya son obras que se las llevó el tiempo. Y esa es la tragedia de todo artista. O sea, tu obra va a terminar por ser erosionada por el tiempo, tanto física como conceptualmente. Entonces, por eso hay que abrazar el cine a veces conforme va saliendo o a veces recuperarlo porque esas obras que tardan mucho en envejecer, híjole, esas son maravillosas. Esas son las obras que de verdad hay que abrazar y no soltar nunca. Sí, y tocaste creo que un punto clave, ¿no? Que no nada más es esto de la vigencia, sino que nada más para que vean el cálculo del cine silente que se ha perdido a nivel mundial, es que se ha perdido más del 75% del cine que había antes de la llegada del sonido. Se perdió porque se estrenaban las películas y terminaban siendo material para zapatos y las latas se utilizaban para otras cosas y demás. Entonces, hay muchos artistas como Fritz Lang, como Murnó, que hay películas que ya es imposible que veamos porque simple y sencillamente se desecharon. Y el cálculo del 60, creo que era para acá, en Hollywood, es que el 50% del cine que se ha hecho en Hollywood en total ya no existe, una sola copia. Y entonces, conforme van pasando los años, esa es la gran pregunta. ¿Cuáles serán las películas que irán avanzando en el tiempo y que se irán quedando? En el caso, por ejemplo, de Kubrick, hay muchos que en la generación centenial ya no congenia tanto con Kubrick. Entonces, ¿cuáles de Kubrick se van a quedar? ¿Cuáles se van a ir? ¿Por qué se van a quedar? ¿Cuál va a ser la lectura de sus obras? Entonces, es un tema muy cabrón esto de la vigencia del cine, tanto en su soporte físico como en el tema de qué estamos preservando. Y como muy bien lo dice él mismo, ¿no? En 25 años no sabemos si en 8K se va a editar tesis o vamos a decir, ¿sabes qué? Ya no, ¿para qué? Ya nadie habla de ella, ¿no? Y esa es parte del tema del arte en general y del quehacer cinematográfico. Hay artistas que en este momento están sonando un chingo, como lo sumo en la época silente, como lo sumo en la época sonora, que en 50 años ya nadie va a hablar de ellos. Y ahí será el tiempo el que dirá, ¿no? O otros cineastas como lo fue Scorsese con Karatosov, con Soy Cuba, ya no sabremos, ¿no? Pero ese es un gran tema. ¿Cómo y por qué hay ciertas películas que trascienden el tiempo y cómo hay otras que aunque a lo mejor en su momento fueron auténticos, sonaron un chingo, ahora ya nadie se acuerda de ellas y se dejan de ver? Sí, porque ya no entran en el contexto estético. Sin embargo, les repito, hay obras que son muy perdurables. La única diferencia es que sobreviven más, porque al final de cuentas van a terminar pereciendo, tanto conceptualmente como físicamente. Ahora, qué bueno que Tesis nos dio para hablar de cine español, para hablar del envejecimiento de cierto tipo de cine y de todo lo que pudimos hablar. No deja de ser una película muy interesante. En su momento me acuerdo que fue muy escandalosa. O sea, la gente decía, no mames. De hecho, fue de las pocas películas españolas que lograron corrida comercial aquí en México. Ganó una millonada en España. Y de hecho, tan fácil que se llevó todos los Goyas en ese año, salvo el de actriz para Ana Turrente. Yo, la verdad, a la distancia le veo muchos defectos, pero entiendo lo importante que fue. Y sobre todo me mama esto de que él mismo propuso y adivinó lo que iba a pasar con el cine español. Y también dejar algo en claro, el cine español nos está dando tres vueltas. Cuando incluso el cine español en algún momento volteó para acá para ver cómo le hacíamos nosotros. Ahora nosotros somos los que volteamos para allá para ver cómo le están haciendo ellos. Me voy con dos anécdotas. Una, alguna vez vino Santiago Segura aquí a México. Estaba filmando una película. Nosotros lo fuimos a perseguir, cabrón, para ver si nos daba una entrevista. Y le mentimos. Le dijimos, no, somos de un medio. Yo no sé cuál llevamos ahí una pinche camarita. Pero como que él mismo se dio cuenta, son los pinches frikis del cine. Por ahí debe estar la entrevista. Fuimos a grabarlo. Y nos dijo, miren, nosotros como cine hispanoamérica, de habla hispana, pues no podemos competir con Hollywood. Hollywood tiene más dinero. Sí. Mejor equipo. Mejores actores. Pero sus guiones son malos. Ahí sí podemos competirle. Nosotros podemos hacer guiones inclusive más culeros. Me acuerdo mucho de esa anécdota. No, pero, pero, pero bueno, se refería, o sea, hace la broma al final, pero sí se refería que nosotros podemos acercarnos por medio de los guiones. Pero ellos, ellos tenían claro que el rival a vencer era Hollywood, ¿no? Que nunca íbamos a poder hacer una industria con premios en el festival de San Quintín, o de Venecia, o de etcétera, etcétera. Eso no es una industria. Y la otra con lo que me voy es que en Twitter encontré a un tipo que justo hablaba de lo bien que le estaba yendo a ciertas películas, no sé si las llamaba lentas o aburridas, algunas que yo no he visto como Alcarrás. Vi las niñas, sí la vi, y también hablaba de una nueva que se llamaba algo así de La Colmena, que pareciera que era un cine que estaba tratando de volver a emular las enseñanzas de Víctor Erice, ya sabes, con El Espíritu de la Colmena o El Sur, o esta nueva película que incluso van a exhibir en Morelia, que dicen que es otra vez este tipo de cine totalmente alejado de la industria y del espectador. Incluso el tuit que yo veía, que es de un crítico ahí español, decía que se le hace muy sospechoso que todas estas películas incluso eran dirigidas por mujeres y que pareciera que por eso se estaban encumbrando y ensalzando tanto, pero él mismo decía que eran películas que le hacían daño a la industria. A mí lo que me llama la atención desde México es, a la verga, qué opuesto está el sentir que aquí en México serían películas que aplaudirían y allá son películas que les termina por dar miedo por lo que les pueda hacer a la industria. No sé si me explico. Sí, 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 pues es lo que decíamos de las dos posturas, de las dos visiones, desde el tema de la formación de la gente que aprende a hacer cine aquí en México, a cómo lo ven allá. Aquí, no es para complementar, somos el llamerito. O sea, en términos de números, de venta de boletos, siempre estamos entre las tops de industria, estamos cerca de Estados Unidos, pero al mismo tiempo nunca, nunca lo logramos, nunca lo logramos. Nos ven de Colombia, de Argentina, de Chile, como es que los mexicanos tienen esto y esto y esto y esto y esto. Y la realidad es que no, no tenemos, o sea, tenemos un divorcio con el público, al público no le interesa el cine mexicano y mientras ese problema no se resuelva, pues vamos a seguir siendo el, es que tienen esto, tienen esto, otro, tienen, pues sí, pero no nos ven. Y mientras eso suceda, vamos a seguir volteando a otros lados a ver qué hacen en otros lados, nada más para salivar como pinches perros, pero sí, muy interesante esto del cine español, como ese ejemplo y ese modelo que ha logrado congeniar ambas cosas. Y eso fue lo que más me gustó de la película, o sea, a ver este cabrón diciendo, cabrón, esto es una puta industria, le tenemos a dar al público lo que quiere, pero hay que dárselo con cierta calidad y los españoles ya lo hicieron. En el momento que puede pasar prácticamente en cualquier año venidero, que el gobierno diga, y ya amenazó, el gobierno diga, ni un apoyo más. Ahí ya se acabó, sí, 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 sí. Se acabó, ¿eh? Lo bueno es que se va a estrenar Radical y Eugenio Derbez otra vez lo volverá a hacer. Y una pregunta que es la nueva mía, donde, por eso nosotros estamos apostando por el micro presupuesto, pero ya hablaremos de eso porque creo que la salvación para el cine nacional es el micro presupuesto y ojalá luego podamos hablar de ello. Ojalá que sí, cabrón. Ese es un temazo también. Es un temazo. Luego hablaremos de ello. Banda, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros hablando de tesis. Otra vez nos desviamos un poquito, pero a mí me importa. Me vale tres kilos de verga porque lo ideal es que las películas te lleven a discusiones que incluso no son necesariamente cercanas a la película. Ya prometí yo que voy a ver Radical este fin de semana. Si me mama tanto como al señor Gerardo Herrera, prometo que hacemos una esa hui hui hablar de. Pero si no, lo que va a pasar es que nos vemos aquí la siguiente semana para hablar de, lo decimos ya incluso desde antes, el laberinto del fauno. Cámara de Guillermo del Toro, que también es curioso porque es producción española o mexicano gringa. Es una cosa ahí bastante, bastante curiosa. A mí me da mucha curiosidad porque desde que la vi en el cine no la he vuelto a ver. Y de inicio adelanto que yo cuando la vi me mamó. Me mamó esa pinche película. Dije, guau, qué obra maestra es el laberinto del fauno. Y de entrada, para meterles piquete, incluso puedo decir que es la única, la única, la única película de Guillermo del Toro que me gusta. Pero. Cámara, nos vemos la siguiente semana. Cuídense, bye. Escupir en el tiempo. Con Roberto Andraete o Robert y Gerardo Herrera. Nos vemos, ya están avisados, con el laberinto del fauno del gran Guillermo Totoro. Con su mancine.